bueno por aquí continúan miren aquí ya tenemos la salsa, le eché un chile dulce, le eché apio, cebolla y tomate porque la salsa que es rica en un frío de tomate ahí lleva este chile dulce, apio, tomate y cebolla bueno esto ya estuvo, lo vamos a sacar vamos a hacer la otra media de acá viene y esto lo que tenemos que licor cuca, cuca con todos los poderes si, está sin agua, yo si si, si, aquí, ay me quito la palabra la boca si, si, solo que ando emocionada pero que jodida llevamos ay si usted se nos tenía que ir el gas pero vaya que si, vaya que ya la Andrea y la Marcia se fueron, ya se adelantaron con los tres ay perdón pero andaba tomando agua y se me salió un aire ¿sabe que es lo que pienso yo? de que si va a haber ventas frescos porque allá la gente que llega a la central es la de aquí del mercadito y así es como va la preparación del chile yo ya le tiro unos huesitos vaya tan guapo por ahí tiene el estómago que lo tiene como hinchadito como que un gollo en un lado del estómago y lo mira bien a ver si no fue la patada de la vaca yo le digo, yo le digo Iván de que lo debería llevar al ¿cómo se llama eso? al doctor de perro dijo ya lo llevó a que le hicieran unos rayos x ya va ya no se si hace como es la mesa dorita es el skin el suave es el chile el chile y el aceite yo que ya es que ahorita yo estoy haciendo la manera de ustedes si hasta me estoy enseñando una nueva forma y a mi me gusta aprender entonces le dije hagan un chile que yo quiero aprender entonces ahora que lo voy a hacer es que yo siento que así sale más rico porque el pollo agarra sabor a las verduras y las verduras sabor al pollo yo hacerlo así así no hacía el chumín de igual el chumín se haga como está siempre queda rico si si yo hago una el apio también si pero cuando ya esté crocante este le voy a echar más sabor ajá este le voy a echar más sabor los sabores el que sal le echan por el chumín el chumín el chumín el chumín sabe que si le hubiera echado ahí la salsa inglesa digo yo el chumín ay no ya vio que está soltando olor ya vio que está soltando olor si va que está soltando olor es nuevo siempre prenderlo a usted o sea es bueno la verdad que si porque hay que aprender a todo un poco si igual la es perfecta ahora le he hecho el chile dulce el apio jajajaj sabe o sea lo lavamos hasta el principio lo volví a lavar ya picado porque uno en un estudio un amor que los volvimos a lavar ya si ya o sea esta es la primera venta que vamos a usar aquí ya las demás las vamos a usar en el local otras solo porque ya empezamos pero aquí verdad ya vamos a jalarla todas para local porque para no estar este jalando y jalando que ya solo llegara a cocinar allá verdad si sería mejor porque así solo nos levantamos nos vamos y solo llegamos a cocinar a preparar las cosas vaya ahorita si decía yo dejarlo caer en la olla blanca con el domingo ajá ahorita me voy a echar ahí es que no tengo hoyas casi vamos a usar una aquí es prestar que tome prestar una que tome prestar por ahí o sea hay que cuidarlas o sea hay que cuidar las cosas yo todas las cosas que ya a tiempo me mandaron me mando mi amiga Lili esta salida me las mando mi amiga Lili si y a tiempo los tengo cuanto tiempo? ya rato ya casi el año que me los mando está bien bueno y todos los tengo igualitos si por eso cuando si alguien se mata de los trazos a mi me duele el alma porque yo los cuido es que yo no es que yo los quiera asomatar no hombre no hombre yo le estoy diciendo algo porque a veces todos la van a mostrar si yo lo se pero yo no es que los quiera asomatar si sabe porque siempre suena que los os mato pero no los os mato no si en mi caja también a veces me dicen deja asomatar los trazos me dicen si no quieres lavar no los laves me dicen ah pero yo no es que los os mato vean el sabor ya está asado el besquín de hecho ya le falta un poquito al chile abajo o así si levanto un poquito es que el chile lo cago de echar miren ustedes que estoy sudando tiene buen sabor si es que hay calor ahora yo estoy estudando más de lo normal esto ya va a estar ahorita le voy a devolver el este yo también estoy sudando miren este vamos a devolver el y se apaga la luz ah se apaga después también la luz hacía calor ahorita vamos a devolver el chau pero ahorita está acá mejor si 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 lo tiene agua detrás voy a tratar esto aquí mismo para devolverlo y poquito vamos a hacer porque como es primera venta no se puede ser mucho y empieza limpio y termina sucio y por aquí estaba con la preparación de la pasta, como tenía que seguir grabando entonces seguí grabando y le baje la llama al fogón y por aquí sandra, yo esta echando la chomín, la chomín en la moto yo eso si nunca lo había sofreído no sé lo que pasa es que si se alumbraba para allá se miraba a la luz de la puerta y se miraba feo pero su gorra me gusta por lo brillante que tiene me han tocado a mi me da risa mi voz cuando cargo grito si ahí estamos ahorita ya se le falta procesarla y la voy a procesarla a ver ni como le giran a los chicos la salsa tengo que subir también va si ahorita la voy a subir yo pero como la hacemos aquí que como así si la salsa está en la olla hay que picar el cebolla que se puede pero si ya la licuamos cebolla pero de igual cebolla no hay pero pues si a la salsa va que no la salsa yo siempre le echo aceite a la salsa ajá ajá a caminar cebolla cebolla no hay de igual a caminar ya no a caminar ya no ya no no que calor ese ya está la salsa la salsa y sonido como me gusta el sonido Esto lo vamos a llevar, fíjense que lo voy a llevar a un trazo pequeño porque ya se le puede hacer un chiquito. Sí. Esta cosa está caliente. Ya terminamos lo de la venta. Es que hay una pasta. ¡Nos vamos! 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 Dicen que si ya está la refacción, que ya es muy tarde. Pero como les decimos, nos entró la tarde porque a veces siempre hay más de alguna cosa que se le presenta a uno, ¿verdad? Y tenemos que ir a hacer las compras para los tamales para el día de mañana. En fin, hemos andado pero bien atrasados. Bien atrasados. En fin, tenemos un montón, pero un montón de cosas que hacer. Pero bendito Dios, ¿verdad? Ya empezamos con el pie derecho acá. Exacto. Gracias a Dios. Dios ante todo, ¿verdad? Las bendiciones vienen de arriba. Y ahorita Damaris y Andrea se van a ir a ofrecer ahí a los chicos, dicen. A los trabajadores que están ahí haciendo el boulevard de Santa Teresa que va hacia la escuela. Entonces, en lo que viene es Andrita. Vamos, chicas. Bueno, amigos, por acá estamos con la venta de frescos. Riquísimos frescos por acá. En la entrada del mercadito por acá nos pueden ubicar. Hay riquísimos panes también de chau ming. Y de pasa de pollo. Con reparto, domicilio. Ya saben, para quienes deseen por ahí, comuníquense. Y nosotros se los llamamos a la puerta de su casa. Por acá te porque hayan. No, no. No, no. No.